¿Cómo estás? ¡Bienvenido a David Chocarro! ¡Qué gusto! Hola, hola, qué forma de recibimiento, no como que sin camisa, imagínate. Mira, 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 ya empezó a... ¿A poco no tienes calor, de verdad? No, 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 pero me agarro por si acaso, o sea... Por si empezamos aquí a quitársela, ¿no? No, 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 tranquilo. Oye, ya listo más que nada para este jueves, Premios Tu Mundo. Sí, súper listo, súper listo. Bueno, es verdad, va a ser mucho calor, pero creo que está bueno porque la alfombra azul de Telemundo se caracteriza por no ser demasiado. O sea, la idea es ponerle un poquito de onda, un poco de Caribe, un poco de Miami. Entonces, está bueno para sacar a relucir las mujeres las piernas y los hombros un poquito más el torso, el cuerpo, y sacar un poquito de ropa. Oye, estás nominado, así es que, bueno, me imagino que emocionado también, ¿no? Sí, está buenísimo. La verdad que la nominación a mí me llenó de alegría porque la pareja que logramos... Estoy nominado en eso, en la mejor pareja. La mejor pareja del año. La pareja del año. La pareja que logramos con Maritza, entre Antonio y Martín, creo que fue una pareja diferente a lo que en general se suele ver en las telenovelas. Y me gusta que la gente haya valorado eso y que lo haya reflejado a través de los votos. Claro, y sobre todo eso, porque ha sido la gente a través de sus votos durante estos últimos meses que ha elegido que David Chocarro, pues, sea finaliza en esa categoría. Como el año pasado también hiciste varias cositas en Previo a Estumundo. ¿No crees que se nos olvida qué es eso? ¡Este beso y la doctora Polo! Sí, no, de hecho creo que la gente se acuerda de eso, más que de otra cosa. Es impresionante. Vamos a ver este año. Este año en realidad yo voy a estar presentando un premio. Sí vas a estar presentando. Un premio muy especial que es el favorito de la noche, que lo que tiene de característica es que la gente ya dejó de votar todas las nominaciones. Pero esta nominación se abre solamente el día de los premios. ¡Gracias!